Hola chavos, les traigo este video para proporcionarles un poco de información del extra up Como hace dos extra ups, que fue el primero básicamente Vimos que se utilizan monedas especiales para poder requerir los premios Y también hay unidades que si los tienes en tu deck aumentan los puntos conseguidos En este caso también aumenta la probabilidad de que aparezca un jefe de gano Lo cual cada vez que te aparezca podrás obtener engranajes de trevor momia Yo ya compré el gato momia, que yo pensaba que se obtenía aquí en el evento Pero resultó que no, que nada más se podía obtener comprándolo por 900 medallas Igual no es una unidad mala, ya lo chequé Cada vez que pasas un nivel te dan aproximadamente 20 o 40 medallitas extra También este te dan 30 medallas normales cada vez que la pasas un nivel Cada nivel te da diferentes objetos que también pueden ser únicos para el faraonar Por ejemplo la antorcha y la vasita esta de oro El faraonar resultó ser una unidad más o menos Pero como en el evento anterior También ocupa sus propios objetos Por ejemplo la caca de oro puedes obtenerla de dos formas La primera sería obteniendo los objetos para construirla O bien Consiguirlas en los premios Ya que te darán exactamente tres de esos Aquí ya digo Que serían esas, las cajas de tesoro que es por tres Y una piedra del faraón Que supongo que cuando subas a cuatro estrellas Este, podrás utilizarla También te darán otros cuatro objetos de diamante Para que mejores otras unidades Como tú quieras Sin mencionar la extraordinaria cantidad de MPS Que vas a ganar cada vez que Vayas ganando Medallitas de estas Te darán también en este evento Los engranajes del pergomomia La momia El cargo La planta carnívora Y del insecto comehombres Como podrán ver aquí Este, aparte del bonus que te dan También este Hay una probabilidad de que te aparezca el jefe de oro Que hasta eso si te aparece seguido Pero Este, es muy probable De que no alcances a sacar casi Soldaditos Digo, prisioneros Si no tienes una unidad de largo alcance Como por ejemplo En mi caso En los aviones samurai Bueno chavos Eso es todo por ahora Recuerden Si tienen dudas Comentarios Sugerencias O bien se me olvidó Decir algo O quieren que analice una de las unidades Por ejemplo De las que ya se ven en este evento No olviden poner aquí abajo En la caja de comentarios Con los chavos Adiós